Chihuahua vivió un fin de semana violento, incluyendo esto que conmueve y que conmociona a todo un estado y ya está empezando a conmocionar a todo un país. Susi, una chica del estado de Chihuahua, fue asesinada. Es un feminicidio más en Chihuahua. Otras tres mujeres también fueron asesinadas, además de ocho personas más, con un total de siete hombres asesinados, con un total contando con ella 11 asesinatos en Chihuahua en un fin de semana. Vamos primero con lo de Susi, que esto, pues como les digo, conmociona a todo un estado y próximamente a todo un país. Los hechos ocurrieron en la colonia Los Minerales en Chihuahua. La Fiscalía Especializada de la Mujer descartó violencia física o sexual. Como siempre, lo clásico, ¿no? Lo clásico probablemente de este desgobierno para minimizar. Pero vámonos, vámonos leyendo esta situación. Según el financiero, la Fiscalía Especializada de la Mujer abrió una investigación por la muerte de Susana Margarita en la colonia Los Minerales en Chihuahua. Aunque descartó, dicen ellas o las que están trabajando en esta Fiscalía, violencia física o sexual. La dependencia dijo que la joven Susi murió estrangulada. En relación a la muerte de una mujer localizada sin vida en la colonia Los Minerales, la Fiscalía Especializada de la Mujer informa que hasta el momento se cuenta con una investigación abierta en torno a los hechos, dijo la dependencia a través de un comunicado emitido hoy lunes. Y lo hacen para minimizarlo, pero esto no se tiene que minimizar. Aunque no haya sucedido tal y como pudo haber pasado, pero el estrangulamiento también es grave. O sea, aún así es grave. No por eso, ya descartamos, no se preocupen, vamos a minimizarlo. Conociendo este desgobierno de Javier Corral, siempre les gusta andar minimizando las situaciones. Recordar también otros acontecimientos, no mejor dicho, otros sucesos terribles allá en ese estado. La Fiscalía reportó que ya se tienen avances para esclarecer el suceso. Informó que el pasado sábado 6 de junio, la Representación Social ha tenido un reporto a través del número de emergencias en el que se señaló el posible suicidio de una joven mujer en un domicilio ubicado en la calle Mineral Josefina. Tras procesar la escena, se trasladó el cuerpo de la mujer al servicio médico forense, donde se determinó la causa de muerte como asfixia mecánica por estrangulamiento. La Fiscalía de la Mujer negó categóricamente que el cuerpo presentara huellas de violencia física o sexual. También dijo que dentro de las diligencias de investigación realizadas hasta hoy, no existen datos que corroboren la presencia de tres hombres en el interior del domicilio. Aguas con esa situación porque otra situación puede estarse minimizando. Hay que poner una alerta de género muy seria y la gente tiene que salir a las calles a exigir por derecho porque, acuérdense, esta situación se está repitiendo en ese estado del país, pero no con la intención de que vayan con otras intenciones. Tienen que ser con la intención de encontrar justicia. Nada más. La unidad de investigación de feminicidios continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho, por lo que no se proporcionarán, dicen ellos, más datos hasta que se concluya con las indagatorias, concluyó el comunicado. Hay que estar al pendiente. Vámonos con otra nota de las mujeres que también fueron asesinadas y también de otros asesinatos, compas. Además de Susi, otras tres mujeres más en Chihuahua, incluyendo además siete personas, o sea, del sexo masculino, con un total de once muertos. Y esto es grave. A través de la agencia Reforma y escrito por El Debate, Ciudad Juárez, donde también ocurrieron hechos de violencia, Chihuahua vivió un fin de semana violento al registrarse al menos once personas ejecutadas, cuatro de ellas mujeres, incluyendo a Susi, así como dos niños heridos de bala tras un ataque. En la capital, cuatro hombres fueron asesinados el sábado y uno más resultó lesionado en una granja de la calle Sierra Madre Occidental de la colonia rincornada de Los Nogales, de acuerdo con reportes. También en la ciudad de Chihuahua se reportó el hallazgo de un hombre asesinado a balazos en la calle Cascada de Basaseachi, en la colonia once de febrero. En Ciudad Juárez, una mujer murió y dos de sus hijos, uno de siete y uno de un año nueve meses de edad, esto es gravísimo. Caray, este desgobierno, luego no le gusta a Javier Corral que lo critiquen, ¿verdad? Pero bueno, así como un hombre adulto resultaron lesionados en un ataque a balazos registrado la noche del sábado en un domicilio de la calle Mesa Central de la colonia Olivia Espinosa, informó la Fiscalía Especializada de la mujer. La mujer de 23 años recibió disparos en el rostro y cuello, por lo que perdió la vida en el lugar, mientras que los menores fueron trasladados a un hospital, de acuerdo con los reportes policiales. En otro hecho, ese mismo día, una mujer fue ejecutada en la calle Elisa Grinsen, en la colonia Revolución Mexicana. Además de un hombre, fue ultimado a balazos en la colonia Emiliano Zapata, en el cruce del viaducto Gustavo Díaz Ordaz y Eulalio Gutiérrez. La noche del viernes, dos mujeres y un hombre murieron, y otra mujer y otro más quedaron heridos en un ataque registrado en el patio de una vivienda en la calle Villa Vicencio del fraccionamiento Parajes del Sur, en Cenomas, en Ciudad Juárez. Y esto relacionado a los llamados Aztecas del cártel de la línea, así como también de la gente de los Salazar y la gente, pues obviamente, de otros carteles, incluyendo el cartel Jalisco, los Mexicles. ¿Se acuerdan de esos? Aztecas, Mexicles, todo está relacionado con paz. Y el desgobierno, bien gracias. Y eso, que su policía es la más preparada, la mejor preparada en todo el país, y eso lo dice supuestamente en un documental, que la gente de Ciudad Juárez tiene hasta doctorado, la mayor parte de los que trabajan en la fiscalía, en estas cuestiones de criminalista. Y además, fíjense nomás, fíjense nomás, coordinados con la gente de Estados Unidos, con los más poderosos, vamos a decirlo, entre comillas. ¿Y de qué sirve, compas? Si el desgobierno no está dando apoyo para poder desarticular, la palabra desarticular, a los grupos delictivos. Lamentable por lo que pasó con Susi. Justicia para ella y para las mujeres que fueron asesinadas. Ya es que han sido también asesinadas en Chihuahua. Así como esclarecer las investigaciones de lo que pasó este fin de semana y lo que ha pasado en todas partes. Madera, boicoina, entre otros, ¿no? También de la Sierra Tarahumara. Esto es grave. Chihuahua ya es un foco prácticamente de violencia. Aprovechando también que estos delincuentes lo hacen mientras la gente está en sus casas sin poder salir. Pues ellos les vale enfermarse de lo que sea. Ellos creen que con la droga, pues con eso se les quita. No sabemos qué más tengan. A lo mejor y traen esa enfermedad y lo hacen. ¿Quién sabe, compas? Una situación que se siguen aprovechando estos delincuentes, pero el gobierno de Javier Corral, de verdad, incompetente. Les dejo la información. Saludos, compas. Gracias. 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 Gracias.